En este almacén de un mayorista farmacéutico alemán debería haber un medicamento contra la depresión, pero ahora mismo está agotado, las estanterías vacías. Por ello no pueden enviarlo a las farmacias. Lo mismo ocurre con otros 300 preparados agotados o solo algunas unidades disponibles. La escasez de medicamentos podría agravarse como consecuencia del coronavirus. La situación me parece preocupante. Si se termina declarando una pandemia, eso podría afectar a muchos productos que se fabrican en Asia. No creo que en el caso de una pandemia, Europa vaya a seguir recibiendo el mismo volumen de mercancía que hasta ahora. En India se producen muchos de los medicamentos que se emplean en Europa y el resto del mundo. Uno de los principales fabricantes es Saetek Pharmaceuticals. Debido a los bajos salarios, India se ha consolidado como centro mundial de producción de medicamentos, aunque en algunos casos no le sale rentable. A veces las materias primas son muy caras, pero tenemos que mantener el precio de venta muy bajo por la presión de los gobiernos y sus políticas. Por ello, los productores indios nos enfrentamos a dificultades. Hay que dejar de fabricar ciertos medicamentos. Incluso es posible que nuestra empresa se vea obligada a cerrar. El brote del coronavirus podría empeorar la situación, dado que la mayoría de los productos que se usan para fabricar medicamentos proceden de China. Si China deja de exportar principios activos a la India, entre el 80 y el 90% de las farmacéuticas tendrán que cerrar. Somos totalmente dependientes de China. Los mayoristas como PharmaPrivat están intentando aumentar sus provisiones con el fin de poder afrontar eventuales problemas de suministro. Por desgracia, es imposible saber de antemano si se van a producir o no problemas de suministro. Las autoridades nos instan a los mayoristas a aumentar drásticamente nuestras provisiones. Si me dicen exactamente cuáles, yo lo hago encantado, pero si no, no estoy dispuesto a asumir los riesgos. Ya que no podemos saber exactamente qué productos se van a ver afectados. Además, hay muchos que son perecederos. En resumidas cuentas, los mayoristas intentan evitar costes adicionales invirtiendo más en almacenamiento. La epidemia de coronavirus podría llegar a paralizar la cadena de suministro del sector farmacéutico.